No me quiero bañar la mugre. Demole el lugar a existir. Está la mamera que va a bañarse todos los días, pobre planeta. Yo estoy aquí en representación de todos los jóvenes que nos están viendo. Sé que leen esta pancarta y hay lágrimas en sus ojos. Que la mugre pueda ser, pero lejos de mí. Y que el agua caiga y fluya por mi cara. ¿Sono muy sensual? Tenemos que ser sinceros y es que, pues, si no nos bañamos o si decimos que las verduras no son golosinas, pues no es algo como de vida o muerte, pues trascendental. Pero yo quiero hacerte una pregunta, Diego. ¿Realmente tú tienes alguna protesta en tu corazón o protestas realmente por algo? Señor, perdóname, por favor. Esta canción, como se podrán dar cuenta, es nada que ver. Pero de eso se trata lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué protestas, sí? Es que sacan ese rebelde que tenemos dentro para ver en esas mentecitas que hay detrás de la cámara. Por ejemplo. Yo diría que una protesta podría ser larga vida al mal contenido. Uy, en YouTube, TikTok, Instagram. ¿Y qué tal está? No prendo la cámara, aunque el profesor me insista que prenda la cámara. No. Hola, peor. Profe. Espere, no puedo escribir y hablar al tiempo. No, es que tengo problemas con la cámara y el problema con la cámara es una cobija con un plástico de cereales en las rodillas. No quiero hacer caso. Que no me digan cómo vivir la vida. Sí, que no me digan qué hacer. Que no me digan qué hacer. Yo soy un joven libre. Que no. Otra que creo que pasa mucho es no quiero hacer tareas. Mira la verdad, ¿ya hicieron tareas? Yo sé que esto suena a cliché, la neta es realidad. La neta. No quiero hacer oficio en mi casa. No quiero ayudar. Semuerce, usted no ayuda en su casa. Es su casa. Límpielo. Papito, mamita, su merced sabe usar el trapero. Estas son de la vida diaria. Pero hay otro tipo de rebeldía o otras cosas con las que uno lucha que son un poquito más profundas. ¿Sí, no, Germán? Sí, sí, sí. ¿Alguna vez has leído algo en la Biblia con la que no has estado de acuerdo? No. La verdad. Claro que sí. La verdad. Claro que sí. Más que estar o no de acuerdo, de pronto que cuestan. O sea, que uno dice es que no estoy de acuerdo. O sea, no quiero ponerlo en práctica. Por ejemplo, cuando Dios dice es que tienes que perdonar, pero si papá nunca ha estado en la casa, ¿yo cómo le voy a hablar? ¿Cómo lo voy a perdonar? Difícil. Esa está buena, ¿sabes? Mira, lo que me dices me acuerda mucho del versículo que nos habla de honrar a padre y madre. Pero de pronto nuestra rebeldía le añade condiciones. Entonces, lo voy a honrar si es bueno. Entonces es impresionante llegar a pensar todo lo que nuestra mente puede llegar a concluir. ¿A mí qué me ha pasado? Te voy a dar un ejemplo y me voy a sincerar aquí a abrir mi corazón, de verdad. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. De verdad, de verdad. El rebelde que hay dentro de mí ha salido a veces escuchando predicas en el lugar de su presencia. El lugar de su presencia. Algo anda mal. Porque uno cree que la manera de pensar que yo tengo en mi cabeza es la importante, es la mejor y es la correcta. Entonces, si yo escucho a alguien que piensa algo diferente, el rebelde que hay en mí quiere salir a oponerse, ¿sí? A estar en contra. O a imponerse. O a imponerse, exacto. Hay otra que de verdad en estos tiempos creo que saca lo peor de nosotros, la rebeldía más profunda y más densa y yo creo que es todo el tema político. ¿Sí? Antes como jóvenes estos temas como que no nos importaban, tanto no había tanta información ni desinformación. Pero hoy abunda. Todos estos temas y la opinión de otros sacan esa rebeldía así y todo ese modo. Claro, y me encanta que estén informados. O sea, háganlo, lean, instruyanse, sepan, conozcan la historia. Pero ¿sabes qué me parece algo clave? Que nosotros debemos tomar una decisión y es la decisión de qué hago yo con esto que siento, con esta frustración, esta rabia que siento. Pongamos un ejemplo. ¿Usted sabe en qué momento político, histórico vivía Jesús? Tampoco le tocó fácil. O sea, sus gobernantes, déjame decirles, déjame decirles, está bajo el imperio romano y no era fácil. La corrupción, lo que ustedes quieran. Pero ¿cuál fue la decisión de Jesús? Búsquenle la palabra y ustedes tomen la decisión de ser como él. Sí, es claro lo que tú estás diciendo porque no significa que no... Ser o no rebelde significa estar de acuerdo siempre con todo, sino que uno puede no estar de acuerdo, pero ¿qué voy a hacer con eso que no estoy de acuerdo? Claro. ¿Qué voy a hacer con esa persona que no me cae tan bien o que no quiero tanto? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi acción? ¿Cuál va a ser mi respuesta? Ahí está. La rebeldía tal vez no está en si estoy de acuerdo o no, sino en esos pensamientos que empiezan a crecer, a crecer en la mente, a crecer en la mente y que nos llevan a decir cosas o a hacer cosas que evidentemente nos vuelven unos rebeldes. Que no me quiero bañar, que las verduras no son dulces, que no quiero apagar el celular, que no me pegue a hablar con mi papá, que no me pegue a hablar con mi mamá, que el gobierno, que... O sea, somos una sociedad que todo el tiempo está peleando, somos rebeldes. Yo podría decirte muchas razones que yo creo, pero lo mejor que podríamos hacer sería ir a la Biblia. Entonces, mira, podemos leer 1 Samuel 15, 23. Dice, Yo me pongo a pensar en el contexto que esto está escrito y rendir culto a ídolos era básicamente lo que más le sacaba la piedra a Dios. O sea, cuando uno lee y la ira de Dios llegó sobre... Era por ídolos. Y ahora, si él compara el culto a ídolos con tener rebeldía en nuestro corazón significa que a Dios no le gusta para nada, para nada la rebeldía. Pero, 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 yo se está diciendo pues me pusieron a ver este video para darme rejo. Para regañarme. Pues para esa cosa no hago oficio y mi mamá me da el mismo rejo. Las cosas como son. Todos, todos nosotros hemos sido rebeldes o hemos tenido rebeldía en nuestro corazón o de pronto en este momento podemos tener ciertas cosas que producen rebeldía y no es fácil no ser rebelde. La verdad, es una lucha, es algo que con lo que nosotros tenemos que batallar. Que quiero pelear. Nuestra causa hoy va a ser ir en contra de la rebeldía. Que se acaba de la rebeldía en mi corazón. No más rebeldía en nuestro corazón, por favor. No es fácil. Luchar con la rebeldía toca torcer nuestra alma, Sobre todo porque es injusto, es que lo que yo creo es injusto, es que esta injusticia que nos domina. Entonces usted puede decir o suelta la rebeldía y coge la sabiduría y empieza a aprender cómo vivir o no hay de otro o no hay más. Para terminar, yo quisiera que nosotros pudiéramos hacerle una invitación a todos los que nos están viendo en este momento y yo creo que lo que nosotros debemos pensar y analizar es que la rebeldía que tal vez pueda haber en este momento en nuestro corazón no puede seguir haciendo protestas ni escribiendo más pancartas en nuestro corazón porque realmente si nosotros hacemos eso, es esa primera semilla para que después la rebeldía tenga un fruto terrible en nuestra vida. La cruz no habla de rebeldía, habla de obediencia. Muchos acusaron a Jesús de ser un peligroso revolucionario pero no era así. Jesús, si se rebelaba contra algo, era contra el pecado y contra todo lo que no era la voluntad de Dios pero él más bien era alguien que iba contra la corriente. Si quieres ser como Jesús, ve contra la corriente. Cuando otros te digan que odies, perdona. Cuando otros te digan que desobedezcas, obedece. Cuando otros te digan que hagas lo malo, haz lo que dice la Biblia. Por eso a esa cancioncita del principio deberíamos hacerle algunos ajustes. Algo así como... No soy rebelde Siempre en la Biblia leeré No soy rebelde Solo a Jesús invitaré No soy rebelde La mente yo renovaré No soy rebelde Por su causa yo viviré Si les ha gustado este video Suscríbanse 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 Y dejen en los comentarios todo lo que opinan ¿Por qué no nos dejan en sus comentarios todo esto? Nos gustaría saberlo Así que sigan conectados a Next Wave Next Wave ¿Por qué no nos dejan no nos dejan Gracias por ver el video.